Hola cracks, ¿cómo van? Mi nombre es Jefferson Bernal, Mauricio Páez aquí al lado. En el video de hoy vamos a dar unos tips para introducir un peludo a una manada nueva. Lo primero que hay que hacer es pedir su número de contacto y que deje al perrito con una plaquita por si las moscas. Recuerda preguntarle al dueño del perrito qué tipo de energía tiene, si es súper activo, si es de energía media, si es de energía muy baja. Es importante que te presentes bien. Tú no puedes ir corriendo de una vez. ¡Oh, perrito! Tienes que cogerlo con calma, deja que el perro sea quien venga a ti. Y cuando él es el que te busca, tú inmediatamente vas a ser el líder. Llegó la hora en la que vas a presentar a tu perrito. Si un perro llega muy excitado, esto puede ocasionar problemas. Eso es lo que no queremos. La introducción de los perritos es muy diferente a la de introducción humana. Ellos se presentan olfateándose. La colita. No dejen que se miren, sino que traten de que se olfateen primero. A diferencia de las personas que nos hacemos amigas hablando, los perros se hacen amigos andando. Antes de ir para tu casa o subirlo al carro, hay que caminar. Si son 2, 3, 4, 50, los perros se hacen amigos andando. Preferiblemente cerca, donde lo vayas a dejar, para que se familiarice no solamente con tu perro, sino con el ambiente. Es importante que en el momento de caminar seas tú quien dirija hacia dónde van, a qué paso van, cuando acabar la caminada. Los perros tienen que estar en la tarea de caminar. No tienen que haber tirones, no pueden haber distracciones. Con la caminada ya uno se posicionó. Esos ya saben, ese tipo es el líder. No hay nada que hacer. ¿Qué es el siguiente paso? Busquen un sitio cerrado para que el perrito nuevo no se vaya a escapar, en el que puedan dejarlos estar solitos. Si no confían en el perro plenamente, lo pueden amarrar a tu perro para que ellos vayan juntos. Para que ellos mismos se impongan un orden. Ellos mismos van a decir, él es el alfa, yo voy a ser beta o tú eres beta. Hay que dejarlos que ellos también tengan su espacio para que definan eso. De paso van a jugar. Tienen que elegir un juego o alguna actividad para cansarlos antes de ir a casa. Porque es importante que los perritos entren cansados, para que no haya problemas de ningún tipo. Ustedes son los que tienen que dirigir el juego. Si prefieren y confían mucho en los perritos, los pueden soltar y que ellos armen su jueguito. Aprovechando ese espacio en el que los perritos están jugando, tú vas a hacer un truco para volverte mega importante para el perro. El perro nuevo tiene que olerte con comidita. Tú vas a tener una comida que tú digas, no, lo va a matar. Tú te le empiezas a acercar, le pones la comidita, lo dejas que la huela. Con eso en el momento en el que si él por algún motivo va a salir corriendo y se va a ir de donde tú estás, tú lo puedes llamar sin salir corriendo detrás de él. Nunca corres detrás de un perro. Tú te quedas, te agachas, haces monerías para que él se fije en ti y lo llamas. Y él inmediatamente se va a acordar, uy, ahí está el tipo de la comida rica. Y él va a volver. Es muy importante que si el perrito que estás corriendo se pierde, inmediatamente llames al contacto de emergencia para informar la situación. Una vez ya llegamos a la casa, vamos a entrar. No de la manera en la que entrarían los seres humanos, que es decirle, hey, abrir la puerta y pase. En este caso entraríamos nosotros, somos los líderes, llámese alfa. Luego va a entrar el perro con el que vives. Una vez el beta entra, él va a hacer el ritual, se van a parar en la puerta. Ellos se paran en la puerta, miran al perro como para dejarle claro, hey, vas a entrar en nuestra casa, vas a seguir nuestras reglas. Él tuvo como esa conversación con el otro y le permitió, le dio el espacio para que él entre. Ahí tú lo dejas entrar tranquilamente y ya no va a pasar nada. Al momento de entrar a la casa, no le sueltes la corredita inmediatamente. La intuición a él le va a decir, tengo que olfatear esto porque esto es un lugar nuevo y yo quiero conocerlo. Y lo mismo al momento de salir, recuerden siempre colocarle la corredita al perro antes de abrir la puerta porque se puede escapar. Dentro de casa, la primera vez, tú le vas a hacer el tour. Imagínate que llegó tu abuelita, entonces tú le vas a decir, estoy orgulloso de mi casa, de la cocina, este es el comedor. Vamos a hacer lo mismo con los perritos. Vas a pasar por todos los lugares de la casa, ojo, los lugares que estén permitidos. Y vas a entrar tú siempre a todos los cuartos y a todos los lugares primero y él va a entrar detrás siguiéndote. Así, él va a entender que es tu espacio. Puedes dejar la canequita del agua, puedes dejar los juguetes, mientras ellos entiendan que los juguetes son tuyos o de él, pero no de los perros. A la hora de consumir alimentos y de tomar agua, es importante dejar que el beta de la manada siempre consuma primero, porque los perritos se eligieron un orden jerárquico y no se puede alterar ese orden. Ellos ya lo eligieron así y uno lo debe respetar. Al momento de servir la comida de que sirvas el agua, es importante hacer el ritual de ponerte tú al frente de la comida y que ellos sepan que ellos van a tomar agua o van a comer cuando tú se los digas y no cuando ellos quieran. Si por alguna razón no eres capaz de controlar al perrito que te trajeron, lo que puedes hacer es separarlos y dejar que los perritos coman en un cuarto diferente para evitar problemas. A la hora de comer, recuerda que siempre debes comer tú primero. Si el dueño del perrito que te dejaron no te pone ninguna restricción alimenticia y puedes compartir de lo que sea que tú comas, es importante dejar que él coma después de ti. Sé bastante claro a la hora de las indicaciones para comerte el perrito que te están dejando, por qué esto puede generar complicaciones estomacales. Ya les pusiste un bigger que eres tú, ya les hiciste ejercicio, trabajaron por su comida, trabajaron por su agua, respetaron el orden de la manada. Ahora sí, llegó el merecido descanso. Puedes tener una cama por separado para cada uno, puedes dejarlos compartir cama. Si a ti te gusta, no si ellos te lo exigen, tú puedes dormir con ellos. Decide tú el orden y pasará genial con los perritos. Les mandamos un abrazo, esperamos que les sirvan muchísimo los tips. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse a este hermoso canal y darle like al video. Nos vemos. Chao. ¡Gracias!